INTELIGENCIA ARTIFICIAL Guía para principiantes, robótica y cerebros construidos por el hombre. Jack Chaloner Contenido ¿Qué es la inteligencia artificial? Máquinas inteligentes Pensar acerca del pensar El mundo interior Enfoques en inteligencia artificial I.A. Top Down Ciencia cognoscitiva Sistemas expertos Enfoque bottom-up Aprender algoritmos Robots inteligentes ¿El futuro de la inteligencia artificial? Agentes inteligentes Más acerca de la realidad Encontrarse en medio Hacer la conexión ¿Verdaderamente consciente? Glosario Índice Lecturas sugeridas Agradecimientos Las computadoras modernas no piensan acerca de lo que hacen, simplemente siguen instrucciones. ¿Podremos algún día producir una computadora verdaderamente inteligente con una mente apropiada? ¿Está cercano el día en que todos los hogares tengan robots para realizar el trabajo doméstico? A través de esta guía accesible y actualizada, el divulgador de la ciencia, Jack Shalloner, explica los distintos enfoques para crear inteligencia artificial. Examina las cuestiones filosóficas relacionadas con esta investigación y predice cómo las computadoras y los robots se utilizarán en el futuro. Las guías de la serie Ciencia al día están coordinadas por John Grieving, un autor internacionalmente reconocido, quien además es conductor en medios electrónicos, periodista e investigador científico. Los libros contienen una mezcla atractiva de ilustraciones y textos especializados, para explicar los temas científicos más relevantes de la actualidad, con mayor claridad que nunca. La idea de que las cosas pueden ser dotadas con inteligencia se remonta a más de 2.000 años. Pero el esfuerzo por dar inteligencia a las máquinas no ocurrió sino hasta la invención de la computadora electrónica, una aventura que se inició hace casi 50 años. ¿Máquinas pensantes? Nadie considera que los actuales sistemas de computación tienen mente propia. Sin embargo, algunas computadoras han gozado de una inteligencia limitada. Por ejemplo, hay máquinas que pueden aprender a reconocer caras y sostener conversaciones elementales, analizando las estructuras de la oración. Y también las hay que han vencido a grandes maestros del ajedrez en muchas ocasiones. Hacia el futuro Aclamado escritor de ciencia, Jacques Chaloner explica cómo funcionan los sistemas actuales de computación, examina los argumentos filosóficos a favor y en contra de la inteligencia artificial, y analiza el futuro partiendo del papel que las máquinas inteligentes podrían jugar en nuestras vidas. El profesor Chaloner ha trabajado por muchos años en el Departamento de Educación del Museo de Ciencia de Londres. Es autor de más de 20 populares libros de ciencia y ha sido consultor de otros más. John Grimm, coordinador de la serie Ciencia al Día. Escritor, comentarista radiofónico, periodista e investigador científico reconocido internacionalmente y miembro de la Royal Society of Literature de Inglaterra. Es ampliamente admirado por su habilidad para explicar temas científicos a grandes audiencias y ha publicado más de 50 libros. Sus intereses principales son la física y la astronomía. Sin embargo, también ha escrito sobre genética, cambios climáticos y abastecimiento mundial de alimentos. Las computadoras modernas tienen diferentes apariencias y pueden realizar varias tareas. Muchas personas poseen computadoras capaces de tomar dictado y revisar la ortografía. Las computadoras que juegan ajedrez pueden derrotar a grandes maestros del mundo. Los robots autónomos controlados por computadora pueden explorar otros planetas con el mínimo de intervención de los ingenieros de vuelo en la Tierra. Antes de la era digital, solo la gente podía realizar todas estas tareas. ¿Significa esto que tales dispositivos son inteligentes? ¿Llegará el día en que existen verdaderos cerebros electrónicos como conciencia? ¿Con libre albedrío, emoción e incluso un sentido de moralidad? ¿Qué uso podría tener dichas computadoras y qué amenazas podrían plantear? Estas preguntas las plantea una rama de la ciencia llamada inteligencia artificial. Viaje independiente Entre los ejemplos de inteligencia artificial más impresionantes están los vehículos computarizados que deambulan sin rumbo fijo. Están diseñados para explorar otros planetas y tomar decisiones con base en su entorno y sus objetivos. Máquinas inteligentes Máquinas humanas No es raro escuchar a la gente conversar con objetos inanimados e incluso hablar de ellos en términos humanos. Sin ventanas Una vez que recibe las órdenes, el ALTUS de la Fuerza Aérea de Estados Unidos puede irse de su hangar, realizar vuelos de vigilancia, transmitir videos y otra información, y regresar seguro. Todo ello lo hace sin control humano alguno. Si tienes una computadora personal o PC, te habrás descubierto dirigiéndote a ella como si fuera consciente de tus necesidades. La elogias cuando hace algo agradable y la insultas cuando o no. Las PC y otros dispositivos electrónicos son únicos. Están diseñados para resultar amigables al usuario, para responder a tus necesidades. De hecho, uno de los principales impulsos para crear inteligencia artificial es la búsqueda de una tecnología más amigable. Otras razones para ello incluyen la necesidad de automatización más completa. De modo que los robots inteligentes puedan revelar a los seres humanos en tareas repetitivas o peligrosas. Hacerse cargo del análisis inteligente de enormes cantidades de información y aumentar la diversión. Por ejemplo, para que los juegos de computadora parezcan más reales. Las computadoras personales de la actualidad responden a la información que reciben como un texto que se captura a través de un teclado, conforme a un conjunto de instrucciones llamados programas. Al seguir los programas, las computadoras pueden comportarse como si fueran inteligentes. Si se utilizan poderosas computadoras para controlar otros dispositivos, la ilusión de la inteligencia puede ser aún más convincente. Hay computadoras que conducen coches e incluso vuelan aviones. Las primeras computadoras electrónicas digitales diseñadas durante los años 40 se programaban cambiando cables de sus circuitos. Una década después, las computadoras podían almacenar y correr programas y procesar información automáticamente. La invención de la computadora alentó a mucha gente a considerar que la inteligencia de la máquina era posible. La ciencia de la inteligencia artificial fue bautizada así en 1956. Si el cerebro humano fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, seríamos tan simples que no podríamos. Emerson Pog, 1977 Las computadoras modernas están inteligentemente programadas por personas inteligentes para comportarse inteligentemente. ¿Eso las vuelve inteligentes? No hay una definición clara de inteligencia, pero hay muchos comportamientos o habilidades que requieren de ella. El razonamiento, la predicción, la empatía y la capacidad para lidiar con situaciones nuevas son ejemplos importantes. Algunas personas piensan en el cerebro como una computadora increíblemente complicada, capaz de procesar información en gran escala, correr un programa que llamamos mente y responder a la información que recibe de los sentidos. Si las computadoras fueran más poderosos y los programas más complejos, tal vez podrían convertirse en cerebros electrónicos con inteligencia genuina. Gran pensador En 1949, la empresa procesadora de alimentos, J. Lyons, puso en funcionamiento una computadora con programas almacenados. La EDSAC, como se le llamó, fue la primera computadora de negocios. Su nombre es acrónimo de Electronic Delight Storage Automatic Calculator. Esto es calculadora electrónica automática para el almacenamiento retrasado. El científico en computación John McCarthy, nacido en 1927, acuñó el término inteligencia artificial en 1956. En la universidad, Dartmouth, se inició un estudio para examinar la idea de que todos los aspectos del aprendizaje y cualquier otra característica de la inteligencia pueden describirse con tal precisión que es posible diseñar una máquina para simularlos. McCarthy, catedrático de la Universidad Stanford, ha desarrollado programas para intentar simular la inteligencia. Demostrar inteligencia Premio al pensamiento El premio Webner será otorgado al programa de cómputo que consistentemente dé a un examinador respuestas inteligentes. Competidor emperrado Algunos de los competidores de la Robocop echan mano de un robot, un perro electrónico llamado Aibo, como jugador del equipo. Imagina que la próxima semana un programador de computador de computadoras asegura que ha desarrollado un programa que otorga inteligencia real a la computadora. ¿Cómo evaluaríamos esta afirmación? En 1950, el matemático británico Alan Turing ideó un escenario con un interrogador humano que planteaba preguntas tanto a una computadora como a un ser humano a través de un teclado de computadora. El interrogador recibía respuestas mediante una pantalla de computadora o una impresora y podía descubrir quién estaba contestando. Turing sostenía que una computadora capaz de engañar consistentemente al interrogador al hacerle creer que era el ser humano sería inteligente. Predijo incorrectamente que las computadoras de 2000 pasarían esta prueba. El escenario de Turing constituye la base de un concurso anual que pretende inspirar a los investigadores para vencer los límites de la inteligencia artificial. Otro concurso anual para máquinas inteligentes es la RoboCup, en la que equipos de robots juegan fútbol sin intervención humana. El objetivo final de la organización RoboCup es que para 2050 se haya desarrollado un equipo de robots humanoides completamente autónomos que puedan vencer a los campeones de fútbol humanos. Una computadora que pase la prueba a Turing o robots que logren el objetivo de ganar la RoboCup serían sin duda resultados increíbles. Pero no todos están convencidos de que estas máquinas estarían necesariamente pensando. La prueba de Turing La prueba de Turing incluye jueces que plantean preguntas a programas de cómputo, y por lo menos un ser humano. Muchas personas han desarrollado programas que pueden analizar preguntas y generar respuestas bien estructuradas, pero hasta la fecha ninguno ha estado cerca de engañar a los juices. Las preguntas pueden ser de cualquier tema e intentar estimular una conversación en ambos sentidos. A menudo incluyen temas de arte, asuntos contemporáneos y, desde luego, inteligencia artificial. En 1990, el filántropo Hogg Loebner ofreció un premio de 100 mil dólares y una medalla de oro al diseñador de la computadora que pasara la prueba a Turing. Los concursos del premio Loebner se han llevado anualmente desde 1991. Hay pocas posibilidades de que alguien gane el premio. La prueba consiste en lo siguiente. Un examinador plantea preguntas e intenta distinguir entre la computadora y la persona. Por ejemplo, puede escribir. ¿Puedes escribir un pequeño poema sobre un elefante? Entonces el programa de cómputo responde las preguntas. Y a su vez, en otra computadora, una persona en una terminal de computadora responde las mismas preguntas. ¿Es esta una prueba verdadera? Turing consideraba que un programa de cómputo que daba respuestas de manera inteligente, debía ser inteligente. ¿Así será? El matemático británico Alan Turing, 1912 a 1954, es aclamado como uno de los pensadores más brillantes e influyentes del siglo XX. En los años 30, investigó los fundamentos lógicos de las matemáticas y la física, y desempeñó un papel vital en el desarrollo de la computadora electrónica. Es mejor conocido por su trabajo sobre el desciframiento de códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Historias cortas Un libreto de restaurante para que una computadora descomponga una historia incluirá acciones como ordenar alimentos, comerlos y pagar la cuenta. Entender las palabras En su artículo Mentes, Cerebros y Programas, en 1980, el filósofo John Searle sostuvo de manera convincente que las computadoras nunca podrán ser inteligentes, porque nunca serán capaces de entender nada. Basó su argumento en la operación de los programas que pueden responder preguntas de comprensión acerca de historias cortas y sencillas. Estos programas que fueron pioneros en los años 70 son un ejemplo de procesamiento natural del lenguaje. Trabajan analizando oraciones, usando las reglas gramaticales y descomponiendo una historia sencilla en sus conceptos básicos mediante el empleo de libretos, es decir, resúmenes preprogramados de historias que se aplican a determinadas situaciones. Por ejemplo, Juan fue a un restaurante y pidió un omelette con papas. El mesero le dijo que no había papas. Juan se decidió entonces por un omelette con ensalada. Se lo comió, pero olvidó pagar la cuenta. Un programa de cómputo apropiado al que se le ha alimentado tanto esta historia como un libreto de restaurante puede generar respuestas correctas a preguntas como estas. ¿Comió Juan papas? ¿Por qué Juan comió ensalada en lugar de papas? ¿Y quedó satisfecho? Aunque las capacidades de estos programas son muy limitadas, hubo quienes consideraron al procesamiento natural del lenguaje como un paso hacia la verdadera inteligencia artificial. Algunos investigadores sostuvieron que, en vista de que las respuestas de estos programas no se distinguen de las respuestas de un humano, podría afirmarse que la computadora realmente entiende, como ocurre con la gente. ¿Qué significa todo esto? El razonamiento de Sarr contra estos argumentos se centra en la sintaxis, o gramática, y la semántica que se enfoca en los significados. Los programas de cómputo manipulan pulsos electrónicos que representan la sintaxis en las historias cortas, pero carecen en su totalidad de semántica. La mente humana, por su parte, entiende la semántica porque tiene un sentimiento acerca de qué percibe. Los filósofos llaman a esto intencionalidad. Los estados intencionales se relacionan con los elementos del mundo y les confieren significado. Incluyen creencias, deseos, miedos y dolor. Sin intencionalidad, una computadora no entenderá una historia, aunque pueda responder correctamente a ciertas preguntas acerca de ella. Como señala Sarr, ¿cualquier intencionalidad se encuentra dentro de la mente de la persona que la desarrolló? Hora del cuento Aún los niños confieren significados a los acontecimientos en las historias, lo que les ayuda a entender qué está ocurriendo. Las computadoras, por su parte, no entienden nada en realidad. La habitación china Para ilustrar su postura, John Sarr asumió el papel de una computadora que realiza procesamiento natural del lenguaje. En el famoso argumento de la habitación china, Sarr se coloca a sí mismo en un imaginario cuarto cerrado, rodeado de tarjetas con símbolos chinos impresos sobre ellas. A través de una ranura en la puerta del cuarto, recibe una historia en chino y luego una serie de tarjetas con preguntas sobre esta. También en chino. Él encuentra los símbolos correctos para responder a la pregunta. Luego de seguir complejos conjuntos de instrucciones y pasa conjuntos de tarjetas hacia afuera. Sin entendimiento Un programa de cómputo diseñado para responder sencillamente a las preguntas sigue instrucciones, con lo que crea la ilusión de que entiende. A las personas que están fuera les parece que él entiende chino. Sin embargo, como Sarr admite de inmediato, no sabe absolutamente nada de ese idioma. El argumento de Sarr socava seriamente la validez de la prueba de Thuring y representa un fuerte golpe a la creencia arraigada entre muchos investigadores en inteligencia artificial de que las computadoras pueden ser algún día inteligentes. Los partidarios se han defendido con la llamada respuesta de los sistemas. Insisten que el sistema, que incluye tanto al propio Sarr como a los conjuntos de instrucciones que siguió, entiende chino. Otro argumento La respuesta conexionista sugiere una modificación a la analogía original expuesta por Sarr. En lugar de una persona en la habitación manipulando los símbolos chinos, imagina a muchas personas, cada una de ellas procesando sólo algunas de las órdenes. En este caso, ninguno de los individuos en la habitación entiende lo que él o ella está haciendo, pero se puede decir que colectivamente entienden chino. El debate está todavía en su apogeo. Una computadora digital puede simular cualquier cosa, y el pensamiento simulado es lo mismo que el pensamiento. Inteligencia grupal Una gran colonia de hormigas, corta hojas, despliega inteligencia colectiva. ¿Podría este fenómeno aportar una respuesta al reto planteado por Sarr? ¿Auténtico? ¿En qué sentido es artificial la inteligencia artificial? ¿Es algo auténtico, hecho artificialmente, como un saborizante artificial, o tan sólo pretende ser auténtico como el pasto artificial? ¿Qué hay en una palabra? Estaba Alan Turing en su correcto desarrollo cuando decía que mientras una computadora se compone inteligentemente, ¿puede llamarse inteligente? ¿O está John Sarr en lo correcto al insistir en que la inteligencia real requiere un mundo interior de pensamientos y sentimientos, o una mente, y esto es algo imposible de simular en una computadora? ¿Es útil considerar lo que la frase inteligencia artificial podría significar realmente? Compara los significados de la palabra artificial en las frases pasto artificial y saborizantes artificiales. El pasto artificial no es pasto en absoluto, pero su apariencia es similar al pasto real y comparte algunas de sus características. Si lo artificial en la inteligencia artificial, o IA, tiene este significado, entonces una computadora sólo debe compartir características de la inteligencia humana, pero necesita ser en efecto inteligente. Sarr define esto como una IA débil y considera que incluso una computadora que pueda pasar la prueba de Thuring seguiría teniendo sólo una IA débil. Por su parte, los saborizantes artificiales son realmente saborizantes, pero se producen artificialmente. Si lo artificial en la inteligencia artificial tiene este significado, entonces una computadora debe poseer inteligencia real, aunque producida de una manera diferente de la nuestra. Sarr llamó a esta idea IA fuerte, algo imposible de lograr, según sostiene. Así la ambigüedad implícita en la palabra artificial divide a la comunidad de la inteligencia artificial en dos grupos, los que quieren diseñar sistemas de cómputo útiles y los que desean crear mentes artificiales. Sin embargo, la ambigüedad es un gran problema. Puntos clave. Las computadoras pueden ser programadas para comportarse inteligentemente. Hay argumentos filosóficos sólidos acerca de la posibilidad de inteligencia artificial genuina, puede distinguirse entre la IA débil e IA fuerte. IA débil. Una computadora programada para jugar ajedrez sin mente propia es un ejemplo de IA débil. IA fuerte. Solo en la ciencia ficción se encuentran ejemplos de la IA fuerte. El robot Robbie de la película Planeta Prohibido de 1957 tiene un alto IQ y una moral impecable. Pensar acerca de pensar. Desde hace mucho tiempo, los filósofos, los científicos y otros se han preguntado acerca de la naturaleza de la inteligencia. Las personas descritas como inteligentes pueden ser hábiles, conocedoras, alertas, ingeniosas o empáticas. Las computadoras pueden realizar tareas que requieren habilidad y también almacenar información, y se considera que están alertas si responden a determinados estímulos. Cualquier definición de inteligencia debe considerar la mayoría de las siguientes habilidades humanas. Razonamiento, aprendizaje, juicio, memoria, emoción, intención, comprensión, sentido común y conciencia. Las computadoras pueden programarse para aprender y recordar, pero es un verdadero reto que tengan juicio, emoción, intención, comprensión y sentido común. El mayor misterio de todo es la conciencia, el sentimiento de percatarse de uno mismo y del mundo que lo rodea. Robot emocional Kismet, un expresivo robot diseñado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es parte de un intento para hacer que los robots interactúen naturalmente con los humanos. Es indudable que todas las cualidades y habilidades anteriores son posibles porque tenemos mente. Quizá para una computadora, fuera verdaderamente inteligente, necesitaría una mente para hacerlo. Los orígenes de las ideas filosóficas acerca de la mente se remontan a la Grecia Antigua. En su mayoría, los pensadores griegos creían que la mente se localizaba en el corazón. Solo unos cuantos se dieron cuenta de la importancia del cerebro. Platón, filósofo de la Grecia Antigua, creía que la mente estaba completamente separada del mundo físico. René Descartes, filósofo y matemático francés del siglo XVI, es otro dualista famoso. Demostró en un experimento cómo los lentes dentro del ojo de una oveja formaban una imagen en la retina. Rastreó el nervio óptico hasta llegar al cerebro, donde creía que el ojo de la mente veía la imagen. Todavía en la actualidad hay muchos filósofos partidarios del dualismo. Si esto es cierto, el reto puede ser insuperable. Es difícil imaginar que un alma sea programada dentro de una computadora. Ojo de la mente Descartes demostró sólo cómo los lentes del ojo de la oveja formaban una imagen en la retina y propuso que la mente creaba entonces su propia imagen. Imagen verdadera recreada en la corteza visual de la oveja. La imagen invertida se forma en la retina. A finales del siglo XIX, la psicología, entonces una nueva disciplina científica, se centró en desarrollar teorías acerca de la mente para explicar cómo percibimos el mundo y cómo aprendemos y recordamos, así como para entender el comportamiento humano y animal. A principios del siglo XX, el psicólogo austríaco Sigmund Freud formuló teorías sobre el mundo interior de los impulsos inconscientes y los sueños. Las pruebas del coeficiente intelectual o IQ desarrolladas en estos mismos años intentan medir lo que los psicólogos llaman inteligencia general. Determinan las capacidades cognoscitivas, tales como el razonamiento verbal y las habilidades espaciales y aritméticas. Pero exactamente como creaba el cerebro las capacidades cognoscitivas o los deseos inconscientes era un misterio. En los años 30, la neurociencia, que es el estudio de las células nerviosas o neuronas, comenzó a hacer progresos. Uno de los objetivos de las neurociencias es entender cómo las neuronas participan en aspectos de la inteligencia como la percepción y el aprendizaje y la memoria. La aplicación de este entendimiento al diseño de sistemas de cómputo es un acercamiento a la inteligencia artificial. Disparos en todas las neuronas Con millones de neuronas disparando en el cerebro o en cualquier momento, mantenerlas bajo control sería un acto de malabarismo imposible. Pero el cerebro ha evolucionado para enfrentar tareas enormemente complejas, incluyendo el malabarismo. Entender las neuronas Las neuronas son las unidades básicas del sistema nervioso. Cada una consta de un pequeño cuerpo celular con extensiones largas y fibrosas, llamadas axones y dendritas. En general, las terminaciones de los axones de una neurona coinciden con las terminaciones de las dendritas de otras neuronas. Dentro del cerebro forman una red increíblemente compleja que cambia todo el tiempo. Las neuronas cuyas fibras se unen constantemente con ligas e intercambian señales eléctricas. Se ha calculado que hay cerca de 100.000 millones de neuronas. Y aproximadamente mil billones de ligas. Hay pruebas de que la capacidad para aprender y recordar es resultado de cómo las neuronas se conectan entre sí y que las señales que producen forman la base de todas nuestras percepciones, pensamientos y comportamientos. La mayoría de los neurocientíficos considera que incluso nuestra conciencia surge de estas innumerables señales nerviosas. Las neuronas pueden estar en uno de estos dos estados, ya sea disparando o no disparando. Cuando una neurona está disparando produce entre 50 y 100 pulsos de electricidad por segundo. Cuando no está disparando produce sólo unos cuantos. Una neurona dispara dispara si recibe suficiente estímulo de todas las demás neuronas con las que se conecta. Algunas de ellas cuyas dendritas forman los órganos de los sentidos reciben sus estímulos del exterior. La piel, por ejemplo, contiene las dendritas de las neuronas sensoriales que son sensibles a la presión y al calor, en tanto que las dendritas en el ojo son sensibles a la luz. Los datos del cerebro humano son transportados por neuronas motrices hasta los músculos. Un pulso eléctrico que llega a un músculo provocará que éste se contraiga. Así, nuestras percepciones del mundo comienzan como pulsos eléctricos con las neuronas sensoriales. Y los pulsos eléctricos en nuestras neuronas motrices son responsables de las acciones, desde parpadear hasta conducir un coche. El papel de las neuronas Cada neurona está rodeada por una membrana cuya superficie transporta un voltaje o potencial. Los cambios en este voltaje constituyen la base de las señales nerviosas. Una neurona produce pulsos eléctricos que viajan desde el cuerpo de la célula a lo largo del axón. En las terminaciones de muchas ramas del axón, los pulsos son recogidos por las dendritas de otras neuronas a través de diminutas hendiduras llamadas sinapsis. Cada pulso que llega a una sinapsis libera neurotransmisores, químicos que llegan a la sinapsis y atraviesan la membrana de la dendrita. Esto afecta a su vez el potencial de la membrana, de la neurona receptora. Esta tiene dendritas que reciben señales a través de la sinapsis. La neurona dispara si el cambio total de este potencial sobrepasa un umbral. Cuando experimentamos y reaccionamos ante el mundo, nuevas neuronas y sinapsis se forman. Algunas de las viejas se pierden y la naturaleza de una sinapsis particular puede cambiar. La sinapsis La hendidura entre el axón de una neurona y una dendrita de otra es diminuta, típicamente de alrededor de 2 diezmilésimas de milímetro, esto es 70 a 100 milésimas de pulgada. Cada tipo de molécula neurotransmisora ha destinado sitios del receptor en la membrana de la dendrita receptora. Un cerebro organizado La sección arrugada que está en la parte más externa del cerebro se llama corteza. Existe un área de la corteza en cada lado del cerebro a la que llegan las señales sensoriales. Mientras que las señales motrices se originan en otra, las señales de cierta parte del cuerpo que pasan a lo largo de las neuronas sensoriales terminan siempre en la misma parte de la corteza sensorial. Del mismo modo que las señales que se originan en una región particular de la corteza motriz y pasan a lo largo de las neuronas motrices llegan siempre a la misma parte del cuerpo. Esta localización de la función es la norma dentro del cerebro. La arquitectura de esta responde a un diseño común en todos nosotros, pero cada uno es diferente en cuanto a las neuronas individuales y los grupos de neuronas. Nuestras experiencias moldean nuestros cerebros al cambiar de conexiones entre sus neuronas. Un lugar para todo. Áreas específicas del cerebro tienen funciones específicas, como se muestra a la derecha en la imagen. Muchas de nuestras funciones más importantes como el lenguaje y la percepción parecen localizarse en la corteza, la parte exterior del cerebro. En esta imagen el color durazno se refiere al sentido del cuerpo, el morado al visual, el verde claro al auditivo, el blanco al gustativo, el rosa al olfativo y el amarillo al motriz. Se observa que el color durazno rige la zona de la pierna y este mismo y el amarillo el del torso y el brazo también de alguna manera se relaciona con estos, la mano de la misma manera así como la cara y la corteza frontal se encuentra en la base frontal. ¿Cerebro de computadora? Para muchos neurocientíficos el cerebro no es sino una computadora muy complicada y de hecho hay muchas similitudes entre cerebros y computadoras. Por ejemplo, ambos reciben información en forma de pulsos eléctricos, la procesan internamente y producen pulsos eléctricos de salida. Incluso las neuronas tienen sus contrapartes en las computadoras digitales como las compuertas lógicas. Así como las neuronas pueden estar o no disparando, las compuertas lógicas pueden estar encendidas o apagadas. Este sistema binario constituye la esencia de cómo las computadoras procesan la información. Las compuertas lógicas producen salida, están encendidas, sólo cuando determinados criterios coinciden con los patrones de sus entradas y esto también sucede en el cerebro. Además, la mayoría de las compuertas lógicas recibe sus entradas de otras compuertas lógicas y forman redes de la misma manera que las neuronas. Como en el caso de estas últimas, las excepciones son compuertas lógicas que reciben la entrada del mundo fuera de la computadora o de aquellas que producen la salida. A pesar de las similitudes entre cerebros y computadoras, existen importantes diferencias. La más obvia es la complejidad. Las computadoras más poderosas tienen tienen pocas compuertas lógicas como las neuronas que tiene el cerebro. Otra diferencia es que el cerebro no debe ser programado para hacer lo que hace. Y, quizá lo más importante, los científicos en computación entienden cómo funcionan las computadoras, mientras que todavía hay mucho por descubrir acerca del cerebro. ¿Circuitos integrados? Las similitudes entre el cerebro y una computadora son claras, pero, ¿dónde se viene abajo la analogía? El mundo interior. Recapitulación. Nuestra percepción del mundo surge como resultado del disparo de las neuronas en el cerebro. Nuestra capacidad para aprender es resultado de las conexiones cambiantes entre las neuronas. Una neurona individual decide disparar dependiendo de la estimulación que recibe del disparo de muchas otras neuronas. El factor miedo. Las hormonas como mensajeros químicos que avanzan a través de la sangre se relacionan con nuestro estado emocional. La adrenalina puede hacernos sentir ansias, listos para luchar o estar alertas para salvar la vida. La neurociencia moderna ha vinculado estructuras y regiones particulares del cerebro con sus funciones, ha explicado muy claramente cómo funcionan las neuronas individuales e incluso nos ha ayudado a comprender cómo las conexiones entre neuronas pueden generar recuerdos y aprendizaje. Pero nadie entiende en realidad los aspectos de la inteligencia humana más importantes para la investigación en inteligencia artificial, como la producción del lenguaje significativo, los estados intencionales y la conciencia, así como la conciencia de uno mismo. ¿Qué puede decirnos la biología acerca de ellos? Las emociones se asocian con áreas particulares del cerebro. Por ejemplo, las partes específicas del hipotálamo, que es un pequeño órgano cerca de la mitad del cerebro, están relacionadas con el placer y la aversión, mientras que la amígdala, otro órgano del cerebro, está fuertemente vinculada con la emoción del temor. Pero si bien podrían comprenderse las causas de las emociones, el mecanismo mediante el cual nos volvemos conscientes de ellas es un misterio total. Lo mismo que la conciencia. Algunos filósofos y neurocientíficos se siguen apegando a una interpretación dualista de la conciencia. Sostienen que ésta se encuentra separada del mundo físico y por tanto las teorías científicas nunca se explicarán adecuadamente. Algunos han intentado localizar la conciencia en regiones específicas del cerebro, incluyendo la formación reticular encargada de la organización de la información sensorial de todo el cuerpo. Otros consideran a la conciencia como una propiedad emergente que no se localiza en una región particular del cerebro, sino que surge de la actividad distribuida de todas las neuronas. Concretamente apuntan a la corteza, la increíblemente compleja e intrincada capa exterior del cerebro. Este enfoque tiene algún sentido, ya que sólo los animales cuyos cerebros tienen una corteza bien desarrollada parecen mostrar señales de conciencia. Nuestra comprensión de la inteligencia humana ha progresado enormemente a lo largo de los últimos 100 años y el poder de procesamiento de las computadoras ha aumentado en una proporción fenomenal. Sin embargo, a pesar de las investigaciones de filósofos, neurocientíficos y biólogos evolucionistas, el misterio sobre cómo somos capaces de sentir conciencia de algo es un gran obstáculo para quienes esperan producir máquinas verdaderamente inteligentes. Bestias sesudas Solo los animales con cerebros grandes como los delfines y los chimpancés despliegan algo parecido a la inteligencia humana. Órgano de la conciencia Se ha descubierto que la formación reticular envía información sensorial a la parte pertinente del cerebro y que está más activa cuando estamos más conscientes. ¿Podría ser la responsable de nuestra conciencia? Enfoques en inteligencia artificial A pesar del progreso para entender el cerebro humano el objetivo de producir máquinas con mente propia parece muy distante. Hay dos enfoques principales para construir computadoras inteligentes. El top down esto es de lo general a lo particular intenta crear un modelo a partir del funcionamiento de la mente humana. Los sistemas top down que utilizan representaciones simbólicas de conceptos y su relación resultan exitosos en aplicaciones de lógica y lenguaje. Los sistemas bottom up esto es de lo particular a lo general buscan imitar el cerebro humano y se basan en el funcionamiento de las neuronas. Constan de redes de neuronas electrónicas que pueden aprender tareas sin ser programadas. Los investigadores del enfoque bottom up esperan que este resulte en máquinas capaces de pensar tal vez la conciencia surgirá de sus sistemas. Trabajador sin inteligencia Los robots que realizan tareas en las líneas de producción son ejemplos de inteligencia artificial top down siguen programas inflexibles y no piensan por sí mismos. IA top down juego top down si se analizan las reglas del juego de gato es posible identificar estrategias que siempre garanticen por lo menos un empate. Estas estrategias pueden formalizarse en un programa de cómputo de modo que parezca que la computadora está jugando inteligentemente. En enero de 1956 el científico Herbert Simon inició una conferencia con una frase extraordinaria en navidad Allen Newell y yo inventamos una máquina que piensa. Ellos habían desarrollado un programa de cómputo llamado logic theorist esto es teórico lógico que podía resolver pruebas de teoremas matemáticos mediante un proceso de deducción lógica. El logic theorist incorporaba un conjunto de reglas e instrucciones o algoritmo que utilizaban hechos matemáticos como partida y deducía un número de pruebas matemáticas fundamentales. La deducción programada y la toma de decisiones hacen que los sistemas top-down sean muy buenos en tareas lógicas tales como los juegos. Sin embargo, dichos sistemas no resultan tan adecuados para otras tareas que incluyen aprendizaje flexible. Solución de problemas En un año, Simon y Newell junto con Cliff Shaw habían desarrollado otro programa, el General Problem Solver o Solucionador General de Problemas. Dentro de los algoritmos de este programa había heurística o enfoques generalizados para resolver problemas, desarrollada mediante el análisis de técnicas humanas encaminadas a la resolución de problemas. Así, por ejemplo, el general Problem Solver podía resolver rápidamente juegos lógicos como el gato o la torre de Hanoi abajo, utilizando hechos, números y hasta conceptos. En una computadora los números, las palabras, los sonidos y las imágenes están simbolizadas por pulsos de encendido y apagado, es decir, números binarios. Los programas de cómputo contienen instrucciones para manipular estas representaciones, lo que explica por qué las computadoras pueden procesar música y video digitales, además de hacer operaciones matemáticas. cada programa se desarrolla específicamente para una tarea, en particular un programa que resuelve sumas contiene diferentes instrucciones que otro que ordena nombres alfabéticamente. Los programas de cómputo hacen uso de frases condicionales del tipo sí, entonces, lo que provoca que una computadora ejecute distintas secciones de un programa de acuerdo con los datos que recibe, de ahí que el enfoque top down sea apropiado para la toma de decisiones y la deducción. Con frases condicionales, un programa podría incluir una instrucción para resolver estoy bien, gracias. Si reciben información, ¿cómo estás? Si haces que el programa sea increíblemente complejo, puedes esperar comportamientos muy complejos como resultado. El científico estadounidense Alan Newell, 1927 a 1992, trabajó en la corporación Rand, donde conoció al economista Herbert Simon, 1916 a 2001, quien estaba dando conferencias sobre administración industrial en el Instituto de Tecnología Carnage. Juntos fueron pioneros en realizar importantes avances para transferir a programas de cómputo las técnicas humanas encaminadas a resolver problemas. ÉXITO imponente El enfoque top-down en inteligencia artificial es exitoso para resolver acertijos de lógica, como el de la torre Hanoi. El objetivo es mover todos los anillos de una clavija a otra. Hay que hacerlo de uno a uno en el menor número de movimientos y sin colocar nunca un anillo encima de otro que sea más pequeño. Inteligencia artificial top-down Quizá la mejor manera de ilustrar el enfoque top-down de la inteligencia artificial es un programa de cómputo que juega ajedrez. Cuando toca su turno, la computadora tiene que decidir qué jugada hacer con base en las posiciones de la pieza de ajedrez en el tablero. Para cada cada una de sus jugadas posibles hará muchas otras que su oponente puede hacer, y por cada una de estas hará muchas otras entre las cuales la computadora podrá elegir. Entonces el programa de cómputo se anticipa a muchas jugadas y calcula cuál de las siguientes es la que más probablemente estará en una posición ganadora. No le importa si gana o pierde, simplemente sigue un complicado algoritmo. Esta lógica inherente es la esencia del enfoque top-down. Un programa de ajedrez que corre en una computadora de escritorio ordinaria puede analizar miles de jugadas potenciales por segundo y vencer con facilidad a más gente. Las computadoras muy poderosas pueden anticiparse mucho más y vencer incluso a los mejores jugadores del mundo. Árbol de decisión Una computadora de ajedrez usa su poder computacional para analizar con muchos movimientos de anticipación todas las posibilidades en un tablero de ajedrez. En mayo de 1997, una supercomputadora llamada Deep Blue venció al mejor jugador humano del mundo, Gary Kasparov. Deep Blue puede analizar más de 200 millones de posiciones por segundo. Ciencia cognitiva La mente humana puede compararse con un programa de cómputo que corre sobre un sistema vivo en lugar de uno electrónico. La ciencia cognitiva, el estudio de los procesos mentales, investiga cómo la mente nos permite pensar y comunicar y cómo dicta el comportamiento humano. Puede concebirse como una búsqueda de teorías computacionales de la mente humana. Muchos de los pioneros en inteligencia artificial fueron también científicos cognocitivos. El desarrollo de la ciencia cognitiva y la ciencia de la computación están íntimamente ligadas. Entendimiento gramatical En 1957, Noam Chomsky, lingüista y activista político estadounidense, expuso una teoría que sugería que los cerebros humanos están preprogramados para entender gramática, la estructura lógica de un idioma. Al producir gramática dentro de los programas de cómputo, los investigadores del enfoque top-down esperaban que las computadoras entendieran frases, tradujeran éstas de un idioma a cualquier otro e incluso generaran idiomas. A esta tarea de la inteligencia artificial, top-down se le conoce como procesamiento natural del lenguaje. El lingüista y activista político Noam Chomsky, nacido en 1928, es muy famoso por sus teorías radicales, según las cuales el lenguaje y muchas otras facetas de la inteligencia humana son innatas. Con frecuencia ha expresado también visiones radicales en política, especialmente durante los años 60, cuando se pronunció en contra de la intervención militar en Vietnam. Programa de la mente En sus inicios la ciencia cognoscitiva se basaba en la idea de que el cerebro es una computadora exactamente complicada. Actualmente la ciencia cognoscitiva es una amplia disciplina todavía muy pertinente para los estudios de inteligencia artificial. Hablar el idioma Se ha encontrado usos para la traducción simultánea a través de máquinas. El sistema de traducción de frases en un sentido desarrollado por el organismo estadounidense de investigación en defensa, o DARPA, reconoce las oraciones sencillas emitidas por personal médico y ejecuta traducciones pregrabadas en casi cualquier idioma. Durante los años 50 hubo varios intentos destinados a habilitar a las máquinas para traducir. Al principio muchos de ellos eran imperfectos, lentos e imprecisos. Incluso en 1966 la traducción automática reportaba pequeños progresos. Un informe del Comité de Asesoría para el Procesamiento Automático del Lenguaje en Estados Unidos la rechazó por más cara y no tan eficaz como la traducción hecha por humanos. Hoy las computadoras se emplean en la traducción de documentos escritos, si bien los expertos humanos siguen siendo la primera opción en la mayoría de las situaciones. A pesar de que están disponibles muchos paquetes de software que pueden producir textos a partir de palabras habladas, casi siempre se echa mano de intérpretes humanos para traducir un discurso. Además de los programas de traducción en la actualidad, hay varios productos comerciales que resumen documentos extensos. Estos son ejemplos de inteligencia artificial top-down. Computadoras que conversan Otra faceta del procesamiento natural del lenguaje es el intento de crear programas de cómputo que puedan sostener conversaciones con humanos. El primero de estos programas fue ELISA, desarrollado en 1966 por Joseph Weisbaum, un científico que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El programa buscaba imitar a un psicólogo que aplicaba la terapia no dirigida al responder a las frases de sus pacientes. ELISA generó un interés público en inteligencia artificial. Muchas personas desarrollaron lazos emocionales con el programa y unos cuantos llegaron a creer que en realidad se estaba relacionando con un ser humano. Sin embargo, todo lo que ELISA hacía era analizar las frases de los pacientes y formular preguntas basadas directamente en ellas. Procesamiento natural del lenguaje Todas las oraciones que les componen en frases y cada frase, en partes más pequeñas, hasta identificar la función de cada palabra y hacer que la oración tenga sentido. No se sabe exactamente cómo el cerebro humano lleva a cabo este proceso, pero es posible programar a una computadora para que lo haga. Una aplicación del procesamiento natural del lenguaje es el chatbot, un programa que conversa con la gente. Incluso hay sitios web que utilizan chatbots para responder a las preguntas de los usuarios acerca de los productos de la empresa. A medida que las computadoras se vuelven más potentes e internet sea utilizada por más personas, estos chatbots serán cada vez más comunes. Y a medida que el reconocimiento y la generación del habla se vuelvan más completos y más complejos, interactuar con chatbots se parecerá más a la interacción humana. En este ejemplo se tiene una oración como Juan comió un omelette en un restaurante. Esta oración tiene el sujeto y predicado. El sujeto es Juan y comió un omelette en un restaurante es el predicado. El predicado contiene su verbo, sustantivo y la frase prepositiva. El sustantivo tiene un determinante. La frase prepositiva tiene una preposición, un determinante, un sustantivo, que en este caso es un omelette en el restaurante. Puntos clave En su mayoría los primeros logros en inteligencia artificial resultaron del enfoque top-down. El enfoque top-down se basa en reglas lógicas. La ciencia cognoscitiva es un intento para encontrar teorías computacionales de la mente humana. Analizar una oración Una computadora puede programarse para identificar qué palabras en una oración tienen qué función. ¿Cómo se muestran aquí? Sin embargo, analizar una oración no es lo mismo que entenderla. Y a pesar de décadas de investigación, la programación del procesamiento natural del lenguaje es todavía una pobre imitación de las habilidades humanas del lenguaje. Charla digital Esta es una conversación con un chatbot A la derecha están las respuestas de una computadora a las preguntas de un usuario de internet En un ejemplo de plática con la máquina se tendría lo siguiente ¿Qué se siente ser un chatbot? Un chatbot es un programa como yo que puede charlar en español sencillo ¿Qué te gusta ser un chatbot? Un chatbot es un programa como yo que puede charlar en español sencillo ¿Estás contento? No tengo idea ¿Qué hace cuando no está en línea? Me encanta chatear en internet Además de chatear, ¿qué otras cosas haces? ¿Chatear? ¿Algo más? ¿Me rindo? ¿Tienes recuerdos? Lo siento, sigo en capacitación Un mundo virtual Los programas top-down capaces de analizar oraciones y estructurar respuestas son los que mejor funcionan cuando el alcance de la conversación es limitado El mejor ejemplo de esto es el SHRDUL Un programa creado en 1970 por Terry Vingrad El programa estaba planteado para que los humanos se comunicaran en una forma natural con robots que llevan a cabo tareas manuales Los usuarios se sientan frente a una terminal que desplegaba en la pantalla un mundo simulado consistente en el brazo de un robot y objetos sencillos que podían ser movidos en una superficie plana Este mundo virtual era tan limitado que las respuestas de este resultaban inteligentes SHRDUL Este intentó huir unir los poderes del razonamiento con las capacidades naturales para procesar el lenguaje de programas como ELISA El programa consistía en un analizador gramatical para deconstruir las oraciones un componente semántico diseñado para analizar el significado de las oraciones deconstruidas Una unidad de deducción cognoscitiva que podía hacer inferencias lógicas acerca del mundo virtual y un componente generador de respuestas Transcribimos aquí una demostración de este Persona Toma un bloque rojo grande Computadora Está bien Lo hace Persona Agarra la pirámide Computadora No entiendo a cuál pirámide te refieres Persona Busca un bloque más alto del que estás agarrado y coloca este dentro de la caja Computadora Supongo que por este te refieres al bloque más alto del que estoy agarrado Respuestas inteligentes El programa S-H-R-D-L-U permitía a los operadores teclear preguntas y recibir las respuestas correctas También podían teclear instrucciones para que el programa actualizara el mundo virtual La pantalla de la computadora despliega el mundo virtual representado mediante números dentro de la memoria de la computadora Sistemas expertos Recapitulación El enfoque top-down particularmente conviene para resolver problemas lógicos y para el procesamiento natural del lenguaje Constituye la base de los sistemas expertos Ayuda inteligente Cada vez más el personal que brinda apoyo telefónico emplea sistemas expertos que le ayudan a resolver de manera más eficiente los problemas de quienes llaman Actualmente las capacidades deductivas de la inteligencia artificial top-down se aplican con mayor frecuencia en sistemas expertos programas de cómputo que pueden analizar una base de datos almacenada El resultado puede ser información asesoría predicciones o valoración de riesgo Uno de los primeros y más conocidos sistemas expertos fue en Mycine desarrollado por Edward Scharfleif en 1976 Con base en sesiones de preguntas y respuestas con doctores acerca de los síntomas visuales el Mycine era muy veloz para dar asesoría sobre cómo tratar las infecciones por bacterias en la sangre Sin el Mycine la mayoría de los diagnósticos había requerido cultivar las bacterias de las muestras de sangre un proceso que toma por lo menos 48 horas Los desarrollos en cuanto a la velocidad y capacidad de almacenamiento de las computadoras han permitido a los diseñadores de sistemas expertos aumentar las bases de conocimiento de las computadoras e incrementar la efectividad de sus programas Un proyecto llamado SAIS desarrollado desde 1984 tiene una base de conocimiento de más de un millón de temas La base de conocimiento del SAIS cuenta con muchas aplicaciones comerciales interfaces smart entre humanos y bases de datos de computadora simulación inteligente de carácter para juegos mejor traducción mejor reconocimiento de voz Pero parte de la colección de oraciones del sentido común está también disponible para el público a través de internet Hay proyectos que dependen de internet para aumentar las bases de conocimiento de los sistemas expertos Uno de ellos es el programa de 20 preguntas según el cual una persona piensa en un objeto que otra debe adivinar haciendo preguntas sencillas El programa de cómputo enriquece su base de conocimiento de acuerdo con su respuesta correcta o incorrecta con cada juego en el que participa Experto biológico Los naturalistas pueden usar sistemas expertos que descargan en computadoras portátiles para ayudarles a identificar en campo especies de plantas o animales de manera rápida y correcta como si les acompañara un experto humano Un paso lógico Traducir y resumir documentos sostener conversaciones dar asesoría a doctores y participar en juegos de adivinanzas son actividades que parecen requerir entendimiento genuino En los programas top-down estas actividades se ejecutan ideando secuencias de instrucciones lógicas Los principales matemáticos del mundo han considerado la naturaleza de la lógica desde mediados del siglo XIX en un intento por formalizar todo lo que hay que saber acerca de lógica construyeron complejas pruebas matemáticas Solo puedes hallar la verdad con lógica si has hallado la verdad sin ella G.K. Chesterton 1874 1936 De haber tenido éxito la formalización completa del mundo de las pruebas matemáticas habría dado soporte a la idea de que el cerebro puede ser simulado por una máquina Pero la búsqueda de los matemáticos recibió un duro golpe en 1931 cuando el matemático Kurt Gödel publicó una prueba de su teorema de la incompletitud que planteaba que la búsqueda de una teoría completa que abarca todo era infructuosa Una de las consecuencias de la teoría de Gödel es que el razonamiento lógico no puede formalizarse totalmente Siempre se necesita cierto discernimiento en la comprensión de cualquier sistema lógico y éste debe provenir del exterior del sistema En un diccionario extenso por ejemplo cada palabra tiene una definición pero sólo una función de otras palabras en el diccionario Los usuarios deben aplicar su comprensión de por lo menos algunas de las palabras que están presentes para encontrar sentido en otras que no lo tienen para ellos Los sistemas cerrados en los que está incorporado todo el discernimiento necesario pueden interpretarse con las reglas de la lógica Esto explica por qué el SHRDLU era capaz de comunicar exitosamente y entender órdenes y preguntas pero los sistemas abiertos las situaciones del mundo real no pueden formalizarse lo que explica por qué los chatbots no son tan exitosos para interactuar con los humanos Muchos investigadores consideran que la única manera para desarrollar una forma de inteligencia genuina es permitiendo al sistema experimentar y aprender del mundo directamente por sí mismo No basta con las matemáticas Aunque lo intentan al máximo los matemáticos no pueden describir completamente el mundo utilizando sólo lógica matemática Esto plantea un problema a los intentos de inteligencia artificial basados en la lógica El trabajo de Kurt Gödel 1906 a 1978 sobre el teorema de la incompletitud está entre los más importantes del siglo XX En 1939 huyó de Austria con rumbo a Estados Unidos donde vivió hasta su muerte Literalmente se murió de hambre después de volverse paranoico y creer que lo estaban envenenando Enfoque Bottom Up De alguna manera los millones de señales de las terminaciones nerviosas en nuestros órganos de los sentidos forman una representación interna de nuestro entorno inmediato Nuestra percepción del mundo La representación interna se relaciona con el disparo de grupos de neuronas dentro de nuestro cerebro Asimismo el aprendizaje parece surgir de la formación de nuevas conexiones entre neuronas o bien del fortalecimiento o debilitamiento de las existentes Estas conexiones son sinapsis diminutas hendiduras entre el axón de una neurona y la dendrita de otra a lo largo de la cual pasan las señales El enfoque Bottom Up imita estos aspectos de la inteligencia humana creando redes de neuronas artificiales cada una de las cuales se comporta como una neurona biológica real Copiar a la naturaleza En 1943 el neurocientífico Raren McCulloch y el matemático Walter Pitts fueron los primeros en diseñar un circuito electrónico con el mismo comportamiento que una neurona biológica La neurona MP McCulloch Pitts tenía varias entradas y una salida Una neurona real tiene muchas entradas ya sean señales recibidas de sus dendritas de otras neuronas a lo largo de las hendiduras sinápticas o señales del mundo exterior en el caso de neuronas sensoriales Algunas de las entradas estimulan a la neurona para que dispare mientras que otras la inhiben Cada entrada a la neurona MP era binaria o encendida o apagada pero algunas entradas contribuían negativamente y otras lo hacían en forma positiva Si en total había la suficiente entrada De lo grande a lo pequeño Los átomos forman moléculas y las interacciones entre estas las células Los programas bottom up también generan complejas formas de instrucciones sencillas Neuronas artificiales Una neurona biológica puede considerarse como un dispositivo en dos estados Entrada cuando está disparando y apagada cuando no Una neurona decide disparar o no dependiendo de las entradas que recibe de otras neuronas Esto también puede simularse fácilmente La probabilidad de una neurona disparando no está relacionada solo con el número de entradas Las señales en algunas sinapsis aumentan esta probabilidad mientras que en otras la reducen Aún esto puede imitarse en una computadora o un circuito electrónico para formar neuronas artificiales Neurona artificial Entrada 1 por peso 1 Entrada 2 por peso 2 Entrada 3 por peso 3 El integrador suma todas las entradas que han sido pesadas La unidad del umbral genera la salida si la suma de las entradas que han sido pesadas es mayor que un valor determinado y también está la salida Neurona biológica Esta cuenta con dendritas que recogen las señales de los axones de otras neuronas Un cuerpo de la célula El axón lleva a pulsos de salida la salida disparando o no disparando Imitar a la naturaleza Las neuronas artificiales al igual que las biológicas tienen una sola salida y muchas entradas El peso de la entrada de una neurona artificial corresponde a la eficiencia de la sinapsis Nuevas Percepciones A finales de los años 50 el psicólogo Donald Hebb explicó cómo participan las neuronas en el aprendizaje Se se dio cuenta de que el aprendizaje tiene lugar cuando las conexiones sinápticas cambian como resultado de una entrada sensorial repetida En la neurona se produce una salida equivalente a una neurona real disparando las neuronas artificiales de Mac Gloss y Pitts que fueron diseñadas para realizar operaciones lógicas como una forma de construir una computadora digital La investigación en neuronas artificiales fue abandonada cuando se demostró que las mismas operaciones lógicas podían llevarse a cabo con circuitos más sencillos Un ejemplo de las conexiones sinápticas se ve por ejemplo aprendamos a reconocer la cara de una persona con verla a menudo y este proceso resulta en cambios en las conexiones sinápticas entre las neuronas de nuestro cerebro Frank Rosenblatt adaptó las ideas de Hebb y diseñó neuronas artificiales hechas para aprender su invento el perceptrón se modeló a primera vista humana el perceptrón se conectó a la salida de una célula sensible a la luz y las señales de la fotocélula se alimentaron a una pequeña red interconectada de neuronas artificiales el perceptrón que podía aprender a distinguir las letras del alfabeto después de ser expuesto a muchos otros ejemplos fue cuidadosamente entrenado para aprender nuevos patrones luego de mostrarle diversos ejemplos de una imagen la salida de la red era su interpretación de cada imagen de cada imagen en particular los errores de interpretación eran alimentados nuevamente en la red los pesos de las entradas a las neuronas cambiaron gradual pero automáticamente de acuerdo con el grado de error imagen digital las computadoras funcionan con números las imágenes y los sonidos deben estar representados primero como números o digitalizados antes de que puedan ser procesados por redes neuronales lo que hace una cámara digital de cualquier manera un perceptrón puede identificar qué letra del alfabeto ha sido introducida como una imagen digitalizada incluso si la imagen difiere de aquellas utilizadas en su entorno redes neuronales artificiales la interconexión de muchas neuronas en el cerebro nos hace capaces de percibir y aprender a recordar estos aspectos de la inteligencia pueden ser creados al convidar muchas neuronas artificiales juntas como un programa de cómputo extremadamente complicado o mediante la conexión física de circuitos electrónicos para formar redes neuronales artificiales por lo general estas se encuentran acomodadas en capas sucesivas y la salida de cada una de ellas forma la entrada de la siguiente las neuronas artificiales tienen entradas del mundo exterior cada neurona artificial en la capa de la entrada tiene sólo una entrada de la misma manera que cada neurona sensorial en nuestro cuerpo las entradas a una red neuronal artificial que aprende a reconocer imágenes son los valores que representan la brillantez de cada pixel de una imagen las entradas a la red que encuentran patrones en grandes bases de datos son piezas individuales de información expresadas en números entrada o imagen procesos de la neurona artificial 1 ligeramente enfocado una lente recoge la luz de una escena y la enfoca encima de un chip de elementos sensibles a la luz llamado csd o dispositivo de carga acoplada 2 flujo de números cuando la imagen llega al chip se produce una sensación de números que representa la brillantez de la imagen en cada elemento 3 ojos brillantes la información numérica acerca de la brillantez de la imagen en cada punto del chip puede enviarse entonces a una computadora 4 imagen o entrada los números que componen una imagen pueden utilizarse para reconstruirla en la pantalla o puede enviarse a una red neuronal artificial que pueda reconocer un rostro en un diagrama se muestran las entradas a una capa de entrada está la capa de entrada y a su vez los pulsos se muestran en flechas rojas que representan los pesos positivos hay conexiones que han sido pesadas entre capas hay capas escondidas y las flechas rojas representan pesos negativos conexiones que han sido pesadas entre capas y posteriormente están la capa de salida y posteriormente las capas de la red hacia la salida una red neuronal artificial sencilla las neuronas artificiales interconectadas están dispuestas en capas y excepto en la capa de entrada tienen pesos asociados a ellas las entradas a cada neurona se multiplican por el peso y los pesos cambian a medida que la red reconoce los patrones durante los años 60 el perceptron recibió gran atención y se hicieron aportaciones para investigar sus aplicaciones potenciales sin embargo en 1969 el enfoque bottom up en inteligencia artificial experimentó un gran revés con la publicación de un artículo científico acerca de las teorías detrás de los perceptrons el artículo demostraba que hay operaciones lógicas sencillas que no pueden realizarse utilizando un perceptron pero sí mediante una computadora convencional como consecuencia durante cerca de 10 años se interrumpió casi todo el trabajo en redes neuronales artificiales en respuesta se hizo un perceptron más complicado y se incorporaron una segunda y una tercera capas de neuronas artificiales cada capa de neuronas ocultas es alimentada con la salida de las neuronas en la capa previa esto no resuelve nada los perceptrons son varias capas que representan las mismas limitaciones de sus predecesores sin embargo el alimentar los errores a través de cada capa en vez de hacerlo solamente en las redes neuronales de entrada se amplió la gama de tareas que podían realizarse con éxito esta propagación hacia atrás mejora la capacidad de aprendizaje de una red y los pesos de entrada de las neuronas en las capas intermedias forman una especie de memoria de corto plazo encontrar encontrar su camino las redes neuronales de propagación hacia atrás han sido exitosamente empleadas en una gran variedad de aplicaciones incluyendo coches autodirigidos y helicópteros que vuelan solos aprender de atrás para adelante las redes de propagación hacia atrás son usuales en muchas aplicaciones de inteligencia artificial se emplean donde se requiere reconocimiento de patrones algunos astrónomos utilizan estas redes para que les ayuden a clasificar galaxias distantes los investigadores las han empleado en sistemas de reconocimiento de rostros y vehículos quienes intercambian instrumentos financieros las usan para detectar tendencias en los mercados de valores y decidir así dónde invertir el dinero pueden usarse para controlar vehículos autodirigidos las redes neuronales de propagación hacia atrás pueden simularse en una computadora ordinaria lo conveniente es que adquieran programas que corran en una computadora personal en vez de tener circuitos electrónicos desarrollados con este fin sin embargo las redes neuronales se fabrican también como componentes únicos en cuyo caso una red de un chip hecha a medida es la más barata en las redes solas las neuronas individuales funcionan en paralelo en vez de hacerlo una después de otra este proceso distribuido imita más fielmente al cerebro que no parece tener un procesador central encargado de realizar un cálculo a la vez la 3DANN tiene capas de neuronas artificiales conectadas en paralelo ¿qué es ese? los sistemas de reconocimiento facial utilizan redes neuronales que procesan imágenes digitalizadas la red analiza pequeñas secciones de imágenes en busca de partes que se parezcan a los elementos de las caras red única las 3DANN esto es red neuronal artificial en tercera dimensión es capaz de reconocer objetos en tiempo real y ubicados en forma muy confusa fue desarrollada como un sistema de visión artificial para naves espaciales y robots aprender algoritmos hágalo usted mismo ya existen programas que mediante la definición de las conexiones que han sido pesadas entre neuronas artificiales permiten a los usuarios diseñar sus propias redes neuronales artificiales el resultado es un algoritmo que no difiere en principio del enfoque top down las redes neuronales de propagación hacia atrás pueden aprender pero no nos acercan más a la creación de un cerebro electrónico el hecho de que puedan simularse en una computadora ordinaria las dejan expuestas a las mismas críticas y a las mismas limitaciones que le enfoque top down carecerán de discernimiento porque son sistemas formalizados además las neuronas reales no usan propagación hacia atrás las señales en el cerebro solo fluyen del axón de una neurona a las dendritas de otra y no a la dirección contraria otro hecho que separa las redes de propagación hacia atrás de las biológicas es la supervisión durante el aprendizaje tienes que entrenar a una red con mucho cuidado y de manera muy específica para que aprenda lo que tú quieres que aprenda las neuronas artificiales están sobre simplificadas una neurona en tu cerebro no es realmente un dispositivo en dos estados como las neuronas en una red artificial una neurona real está apagada cuando dispara ocasionalmente y encendida cuando lo hace rápidamente pero puede estar también parcialmente encendida otros problemas han sido considerados de diferentes maneras por ejemplo las nuevas arquitecturas de red se emplean con la esperanza de que las neuronas artificiales puedan aprender más eficientemente otra solución es usar lógica difusa a diferencia de las matemáticas binarias simples en dos estados que se utilizan dentro de la mayoría de las computadoras la lógica difusa funciona con varios valores en efecto esto permite a las neuronas artificiales estar parcialmente encendidas o bien encendidas o apagadas la lógica difusa se ha empleado cuando se necesita juicio de sentido común los controladores difusos en lavadoras electrónicas por ejemplo pueden utilizarse para evaluar el estado de lavado y ahorrar agua y electricidad que se usa con cada carga otro enfoque humanizante para las redes neuronales artificiales consiste en reducir la cantidad de entrenamiento requerido las redes que aprenden sin supervisión pueden encontrar relaciones dentro de enormes cantidades de información que la gente nunca sería capaz de identificar un tipo de red autoorganizada es la bayesiana las redes neuronales bayesianas basadas en la teoría del matemático británico del siglo 18 thomas bayes infieren patrones incluso en situaciones donde faltan grandes porciones de información las redes bayesianas hacen conjeturas dado que conocen las relaciones sobre el tipo de información presente pensamiento difuso los circuitos electrónicos en las lavadoras a los que se conoce como controladores difusos pueden decidir la cantidad de agua y calor a usar de acuerdo con varias mediciones está arribando en unos cuantos segundos una red bayesiana probada por la marina estadounidense puede calcular la mejor defensa contra un misil que está arribando algoritmos vivos una red neuronal puede ser representada como un algoritmo secuencia de instrucciones codificables como un programa de cómputo cuando el programa y la red neuronal corren lado a lado con las mismas entradas ambos sistemas producirán la misma salida es así como las redes neuronales se simulan en una computadora ordinaria una red que aprende sin supervisión define su propio algoritmo es decir la solución más exitosa es lo que pasa en la evolución y algunas redes neuronales artificiales están diseñadas para imitarla los dos aspectos clave de la evolución biológica son el genoma y la selección natural el genoma es una consecuencia completa de ácido desoxirribonucleico o adn del organismo y hay una copia de él dentro de las células de un organismo el adn porta instrucciones sobre cómo crear este organismo la reproducción sexual resulta de mezclar el adn de dos organismos individuales de la misma especie para crear uno nuevo con otro genoma único la mutación esto es pequeños cambios fortuitos en el adn puede aportar nuevas características al genoma y por lo tanto a las especies algunas mutaciones derivan en la supervivencia de organismos mejor adaptados o más aptos esta selección conduce al desarrollo de las especies el copiar la selección natural pero utilizando algoritmos en lugar de genomas permite que las redes neuronales artificiales evolucionen genuinamente se comienza por la idea de algoritmos que describen varias redes diferentes para un solo problema la evolución tiene lugar cuando se cruzan los algoritmos más exitosos y se introducen mutaciones a lo largo de muchas generaciones la selección natural desarrolla el algoritmo de red ideal para un objetivo particular ese objetivo podría ser controlar un robot para que camine eficientemente con seis patas o si se trata de un robot con alas para que flote en el aire estos objetivos del mundo real conducen a un impresionante conjunto de comportamientos parecidos a los de la vida que reflejan las soluciones creadas por la evolución biológica las aplicaciones más fructíferas de los algoritmos genéticos se dan en el campo de la robótica los pinzones de darwin charles darwin formuló su teoría de la evolución después de una expedición a las galápagos su teoría explicaba las variaciones de las especies de pinzones en estas islas aprender a caminar los robots no programados aprenden a caminar rápida y eficientemente con algoritmos genéticos vida artificial los algoritmos genéticos son el punto en el que la investigación en inteligencia artificial coincide con la vida artificial la principal finalidad de esta es conocer los sistemas hechos por el hombre que tienen propiedades de vida esenciales el centro de la investigación en la vida artificial reside en la ciencia de la computación donde las características de los sistemas vivientes pueden simularse matemáticamente al programar una computadora con reglas sencillas aplicadas a varias células separadas complejos ambientes pueden evolucionar de manera natural y las interacciones entre las células individuales pueden adquirir cualidades parecidas a las de la vida un ejemplo de la vida artificial es el llamado juego de la vida inventado por John Conway este programa incluye una rejilla simple de células que pueden vivir o morir a medida que el programa corre cada aplicación de las reglas a las células se llama generación la apariencia de las células en la rejilla cambia a lo largo de generaciones sucesivas formas que evolucionan en el juego de la vida muchas formas multicelulares interesantes surgen de reglas sencillas comportamientos emergentes entre los experimentos en inteligencia artificial más emocionantes están aquellos en los que surgen o emergen comportamientos parecidos a los de los humanos o de los animales en robots o sistemas de cómputo sin ser específicamente programados para ello particularmente emocionantes son los experimentos que incluyen equipos de robots cada uno de ellos con poder de cómputo limitado y objetivos de comportamiento sencillos tales como seguirse entre sí y evitar obstáculos cada robot es equipado con sensores dispositivos sencillos para detectar las posiciones de los objetos que están próximos o para captar señales de otros robots se ha observado que los comportamientos que emergen en dichos experimentos pueden ser de formación de parvadas de depredador presa y de liderazgo autoimpuesto cada robot actúa de manera autónoma pero el equipo funciona en conjunto como una colonia de insectos o una bandada dichos sistemas presentan varias ventajas potenciales se adaptan a situaciones cambiantes y pueden resistir la pérdida de uno o más miembros del equipo miembros del equipo los robots que participan en experimentos sobre comportamiento emergente suelen ser pequeños móviles y con un conjunto de sensores sencillos quizá en el futuro se utilicen flotillas de vehículos autodirigidos en aplicaciones de fenómenos en el mundo real tales como exploración planetaria o maniobras de combate se utiliza un sistema a sonar para evitar o seguir objetos sólidos en estos robots y el robot tiene un poder de cómputo limitado el proceso a seguir en estos comportamientos emergentes es el que sigue 1. comienzo azaroso en un experimento típico de comportamiento colectivo emergente unos cuantos robots pequeños se colocan al azar y luego se plantea un objetivo sencillo como moverse juntos en una dirección particular 2. reunión de mentes sencillas en algunos experimentos de este tipo los robots se intercambian destellos de luz entre sí lo que constituye una forma sencilla de comunicación esta no se ha programado en los robots pero emerge como una mejor manera de lograr la meta colectiva 3. seguir al líder a menudo surge un líder al que siguen los otros robots una vez más este es un comportamiento emergente no programado en el sistema 4. llegar ahí a medida que el experimento se desarrolla los robots alcanzan el objetivo de moverse juntos en una dirección particular a pesar del hecho de que cada uno de ellos está funcionando de manera autónoma y tiene un poder de cómputo limitado robots inteligentes vagabundo solitario los vehículos robotizados a control remoto requieren un alto grado de autonomía se tiene el caso de un robot explorador en Marte este tiene una sonda que examina los gases atmosféricos el panel solar genera electricidad así como una computadora que controla el vehículo el término robot se originó en una obra escrita en 1919 por el autor checo Karel Kaip llamada robots universales de Rossum la palabra robot proviene del checo robota que se utiliza para describir el trabajo aburrido y repetitivo en el mundo actual los robots como máquinas controladas por computadoras se usan más comúnmente como un reemplazo de los trabajadores humanos en las fábricas llevan a cabo tareas complejas que requieren gran precisión pero son rutinarias los robots para la manufactura por lo tanto solo necesitan inteligencia muy limitada sin embargo en ciertas aplicaciones como la exploración planetaria los robots deben responder de manera autónoma esto es sin control humano directo a las circunstancias que van cambiando el enfoque bottom up en inteligencia artificial es muy adecuado para crear tales robots autónomos y semi inteligentes por lo regular controlados por redes neuronales artificiales ya incorporadas en ellos y que puedan reconocer objetos y sonidos así como adaptarse a su entorno y aprender de la experiencia quizá los robots más impresionantes de la actualidad son los humanoides que pueden aprender una serie de comportamientos complejos sin que nadie les enseñe el más famoso de estos robots es Kog del instituto tecnológico de Massachusetts Kog ha aprendido a moverse rápidamente sus ojos para cambiar el foco de atención como ocurre con la vista humana también se ha enseñado a sí mismo a tocar la batería y a imitar la inclinación de la cabeza en señal de asentimiento Kog nacido en 1994 uno de los robots humanoides mejor conocidos ha sido diseñado para interactuar en formas humanas como un intento para desarrollar elementos de inteligencia parecidos a los de la vida tiene dos cámaras de video para los ojos con las que sigue los objetos en movimiento se sostiene en un pedestal posee dos brazos y su cerebro está en un adaptador en la habitación contigua forma humana el H5 desarrollado en la universidad de Tokio es uno de los varios proyectos ambiciosos para producir robots humanoides el robot ha aprendido a caminar y hacer juegos malabares entre otras habilidades humanas un futuro deseable los intentos para crear inteligencia artificial han logrado progresos impresionantes los sistemas expertos y las redes neuronales se están extendiendo y volviendo más poderosos pero la mayoría de las aplicaciones de la inteligencia artificial más comunes son tan solo un enfoque particular en el desarrollo de programas mientras que el sueño de conversar naturalmente con una computadora como lo hacemos entre humanos puede parecer seguir distante ¿pueden los sistemas top-down volverse tan sofisticados que sean capaces de dar respuestas de inteligencia real? ¿o es el enfoque bottom-up el único camino para que la inteligencia se desarrolle naturalmente como parece que lo hacen los seres humanos? ¿y queremos realmente crear máquinas que puedan pensar por sí mismas? ¿el futuro de la inteligencia artificial? la idea de dotar de inteligencia a los objetos inanimados data de mucho tiempo antes de la era digital quizá la inteligencia artificial genuina es solo una versión moderna de un mito recurrente las discusiones filosóficas en torno al juego de imitación de Alan Turing el argumento de la habitación china de John Sear y la teoría de la incompletitud de Gadel son profundas y según muchos permanecen sin resolverse ¿podrá la inteligencia humana simularse replicarse o incluso superarse? a medida que la tecnología digital crezca ¿qué le deparará el futuro a la inteligencia artificial? ¿podrán las generaciones futuras conversar con las computadoras como lo hacemos entre nosotros actualmente? ¿llegará el día en que las computadoras se dediquen al arte la política y la enseñanza? ¿o serán siempre sirvientes electrónicos sin mente? fantasía futura la inteligencia artificial se despliega ampliamente en películas de ciencia ficción como inteligencia artificial y A dirigida por Steven Spielberg en este film un niño robot anhela el amor verdadero de su madre humana adoptiva agentes inteligentes talacha mental muchas de las tareas incluidas en los usos de redes digitales como internet consumen tiempo y solo requieren inteligencia limitada los agentes inteligentes de software se emplean para hacerse cargo de estas tareas con lo que únicamente dejan a los usuarios de computadora las decisiones que requieren inteligencia real internet es uno de los marcos en los que la inteligencia artificial destacará cada vez más muchos de los aspectos que hacen útil al World Wide Web esto es la creciente serie de páginas de información interligadas disponibles para los usuarios de internet son también laboriosos y consumen tiempo es posible automatizar tareas como buscar un tema de información en particular o mantenerse al tanto de los desarrollos en un campo de interés específico los programas de cómputo llamados agentes inteligentes pueden rastrear la World Wide Web con la finalidad de encontrar contenido relevante para las necesidades del usuario algunos pueden aprender los intereses de un determinado usuario de internet y bajar el contenido que está buscando los agentes inteligentes más útiles se comportan intuitivamente en el sector de negocios ya están empleando para realizar transacciones financieras con muy poca intervención humana luego de encontrar la mejor operación los agentes inteligentes se comunican con otros para definir las condiciones de transacción otros leen automáticamente los diarios y publicaciones especializadas en línea para encontrar información relevante y parafraseada según las necesidades de determinada empresa en el futuro con el reconocimiento y la generación del habla los agentes inteligentes podrán ofrecer a la gente una interacción más humana con sus computadoras cerebros electrónicos el enfoque bottom-up en inteligencia artificial ha sido exitoso en la generación de sistemas de cómputo y robots que muestran aprendizaje y reconocimiento de patrones al simular la manera en que nuestras mentes procesan información el enfoque top-down es exitoso en tareas que requieren procesamiento natural del lenguaje o razonamiento deductivo algunos investigadores consideran que incluso estas capacidades surgirán en los sistemas bottom-up en tel aviv dentro de una computadora hay un programa de cómputo en evolución HAL modelado a partir de un niño HAL ha ido aprendiendo inglés de manera lenta pero segura después de dos años el programa era capaz de comunicarse con oraciones típicas de un pequeño que empieza a caminar los especialistas en desarrollo infantil consideran que las conversaciones de HAL eran típicas de un pequeño los creadores de HAL quienes consideran que el lenguaje es una habilidad aprendida emplean un sistema de recompensas y castigos para la capacitación de su criatura electrónica esperan que mediante el aprendizaje bottom-up del lenguaje se pueda introducir gradualmente una comprensión real dentro del sistema no deberíamos pretender entender el mundo solo a través del intelecto el juicio del intelecto es únicamente parte de la verdad Carl Jung 1875 a 1961 criatura electrónica el enfoque adoptado por los creadores de HAL se modeló a la vez conforme al enfoque constructivista de la educación que sostiene que el aprendizaje tiene lugar dentro de quien aprende en vez de ser impuesto por el maestro más grandes y mejores otro enfoque en inteligencia artificial consiste en producir computadoras más grandes y más rápidas con mayor número de neuronas artificiales interactuando entre sí en 1993 en Japón se emprendió el diseño de un cerebro electrónico con millones de neuronas artificiales la máquina automata celular CAM iba a utilizarse para controlar un gatito robot en 1997 se contrató una empresa para producir la máquina del cerebro de la CAM esto es la CBM constaba de más de 74 millones de neuronas artificiales y un poder de procesamiento equivalente a 10.000 computadoras de escritorio las neuronas individuales en la CBM fueron desarrolladas en circuitos electrónicos llamados arreglos de compuerta programables en campo esto es FPGA estos componentes pueden reprogramarse constantemente y rápidamente algo equivalente a alterar las conexiones entre las neuronas en el cerebro las neuronas de la CBM podían actualizarse 300 veces por segundo mediante algoritmos genéticos y se esperaba que pudiera desarrollar comportamientos parecidos a los de la vida la CBM nunca ha estado conectada al gatito robot y a pesar de los alcances no ha generado algo parecido a la inteligencia humana aunque se ha utilizado en supercomputación en negocios y en investigación científica según afirman es preferible diseñar sistemas bottom up más próximos a la estructura del cerebro humano el científico Hugo de Egaris nacido en 1947 tiene un largo e impresionante pedigrí en inteligencia artificial muchos expertos en su campo consideran que tiene ideas poco realistas pero Egaris es un fervoroso creyente del enfoque bottom up en inteligencia artificial según sus predicciones las máquinas pensantes se volverán una realidad en el futuro cercano gatito robot un gatito virtual iba a ser la interfaz entre los humanos y la cbm ya que se esperaba que la máquina tendría la misma inteligencia que un gato en 2002 sin embargo este proyecto fue desechado más cerca de la realidad hay proyectos bottom up enfocados a aspectos específicos del cerebro humano para acercarnos más a la creación de inteligencia artificial genuina un aspecto de las neuronas biológicas es la acción de los neurotransmisores moléculas que transportan señales nerviosas a través de la hendidura sináptica entre las neuronas estos son liberados en las terminaciones de los axones cada vez que una neurona dispara cuando alcanzan en el otro lado de la sinapsis son absorbidos por la neurona receptora los neurotransmisores son moléculas relativamente grandes que sólo pueden viajar distancias cortas sin embargo los científicos descubrieron que algunas neuronas emiten neurotransmisores cuyas moléculas son más pequeñas y que puedan difundirse sobre un área relativamente grande afectando a cientos de otras neuronas inyección de gas al simular las características sutiles del cerebro humano como la difusión del óxido nítrico como neurotransmisor los investigadores son capaces de aumentar la eficacia de las redes neuronales artificiales gas virtual se ha demostrado que el óxido nítrico modula los disparos de las neuronas que caen dentro de su campo de difusión y que la cantidad de modulación depende de la concentración del óxido nítrico en estado de difusión en sus experimentos con redes neuronales Phil Hausband de la universidad de Sox simuló neurotransmisores que podían difundirse y modularse utilizó algoritmos genéticos para desarrollar una red que conectada a una cámara de video podía reconocer un triángulo el efecto del óxido nítrico fue simulado en un modelo matemático y este gas se difundió a lo largo de la red al usar el gas virtual la red se desarrolló 10 veces más rápido que una red convencional con menos neuronas artificiales el cerebro sutil la mayoría de los investigadores del enfoque bottom up estaría de acuerdo en que sus redes neuronales son simplistas y hay mucho más en la inteligencia humana que pulsos eléctricos y conexiones sinápticas cambiantes sin embargo nuestra comprensión del cerebro está aumentando cada año apenas en la década de los 90 los neurocientíficos comenzaron a darse cuenta de que el papel del óxido nítrico es el de actuar como un neurotransmisor a diferencia de otros neurotransmisores este puede afectar a todas las neuronas dentro de su campo de difusión no sólo aquellas con las que se conecta sin duda hay muchos más fenómenos que contribuyen a nuestra inteligencia hasta que no entendamos todos los aspectos sutiles pero cambiantes e importantes del cerebro seremos incapaces durante mucho tiempo de crear inteligencia verdadera en una máquina en un esquema se puede observar que el óxido nítrico es liberado en una sinapsis están las redes de neuronas en el cerebro el óxido nítrico difuso que afecta la sinapsis dentro de esta área influencia que se extiende el óxido nítrico se hace difuso en todas las direcciones dentro del cerebro con lo que afecta a muchas neuronas encontrarse en medio el cerebro es mucho más que un conjunto de redes de neuronas tiene estructura y orden cuenta con la habilidad para enfocar su atención y así encontrar orden en las señales que recibe del mundo exterior una teoría sugiere que la información pasa de unas partes del cerebro relacionadas con un procesamiento más elevado a otras que tienen que ver con la percepción de modo que esas áreas se ven forzadas a enfocar su atención en un aspecto particular del mundo esta información se alimenta a través de grupos de neuronas llamadas apuntadoras que una vez en las redes neuronales artificiales enfocan la atención y reconocen patrones puntos clave la producción de computadoras poderosas no se traducen cerebros artificiales con inteligencia verdadera la inteligencia parecida a la humana puede crearse solamente con una comprensión del cerebro humano ojos entrenados una red neuronal que incluye neuronas apuntadoras quizás sea capaz de distinguir la cara de una persona en una escena llena de gente ingeniería neurofórmica casi todos los intentos para crear inteligencia artificial se llevan a cabo con computadoras digitales que utilizan aritmética binaria o en dos estados para realizar operaciones lógicas la electrónica digital es clave de la computación pero quizá no sea la clave de la inteligencia artificial la alternativa prometedora reside en la electrónica analógica lo opuesto a la electrónica digital en este caso las entradas y salidas están determinadas por la cantidad de corriente eléctrica que fluye no por representaciones abstractas de números como ocurre en la electrónica digital los investigadores dentro de la ingeniería neuromórfica una nueva disciplina crean redes de componentes electrónicos analógicos que son modelados fielmente a partir de estructuras de cerebros de animales lo importante en este sistema son las mediciones reales de la corriente eléctrica que fluye el sistema de circuitos neuromórficos es más sencillo y más rápido que los circuitos digitales convencionales además de que usa menos energía visión futura en la serie de ciencia ficción viaje a las estrellas Jordi Lafort quien nació ciego usa un visor que le da una mejor visión que la humana esto puede ser posible en el futuro a medida que los científicos desarrollen dispositivos neuromórficos capaces de comunicarse con las neuronas biológicas sentidos electrónicos la mayoría de los experimentos neuromórficos se han concebido en la producción de sentidos electrónicos la retina es el mejor ejemplo al trabajar con Carver Mude el ingeniero neuromórfico Misha Mahoward diseñó una retina de silicio compuesta de grupos de neuronas análogas artificiales que realizan los mismos procesos de filtración en las imágenes que las neuronas en la retina humana otro enfoque neuromórfico relacionado con la vista se basó en instalar en robots la versión neuromórfica del complejo sistema visual de una mosca casera la ingeniería neuromórfica tendrá un enorme impacto en la investigación en inteligencia artificial dado que los sistemas de circuitos imitan los sistemas biológicos quizás se implanten componentes neuromórficos dentro del cuerpo como reemplazo de oídos ojos o narices defectuosos los órganos de los sentidos artificiales interactúan con las neuronas biológicas enviando mensajes al cerebro para ello los circuitos electrónicos deben ser capaces de comunicarse con las neuronas biológicas de manera eficaz hacer la conexión john chapin y sus colegas de la universidad de medicina ncp hanemann implementaron un conjunto de electrodos en una parte específica del cerebro de una rata el equipo que había entrenado a la rata para que presionara una palanca cuando quisiera comida registró las salidas de neuronas cada vez que eso sucedía la rata aprendió que todo lo que tenía que hacer era pensar en presionar la palanca para recibir comida esta habilidad para detectar la intención en las neuronas de un cerebro tiene gran potencial para la prótesis inteligente brazos o piernas artificiales dirigidos por el poder del pensamiento En la Universidad Emory se hizo un experimento con personas cuadrapléjicas a causa de lesiones en la columna vertebral Las propias neuronas de los pacientes se desarrollaron en una pequeña caja de vidrio que contenía un conjunto de electrodos implantados en el cerebro Semanas después los cerebros de los pacientes habían aprendido a controlar un puntero en un monitor enviando señales genéricas en el cerebro a través de los electrodos Control mental Ya se ha establecido la comunicación entre las neuronas biológicas y las artificiales Quizá pronto los humanos al igual que las ratas puedan controlar dispositivos electrónicos tan solo con el poder del pensamiento Poder del nervio El transistor neuronal desarrollado por el biofísico alemán Peter Fromer permite una comunicación en ambos sentidos entre un circuito electrónico y una célula nerviosa microscópica tomada en una sanguijuela y unida al silicio Pioneros del espacio Los robots no requieren sistemas vitales de apoyo que les permitan sobrevivir en largos viajes a través del espacio Solo necesitan energía eléctrica Dotados de la suficiente inteligencia los robots podrían formar en el futuro una flotilla de astronautas para el espacio profundo En un experimento afín e igualmente encaminado a provocar pensamiento neuronas biológicas se adhirieron y comunicaron con circuitos integrados en miniatura La unión de las neuronas vivas con silicio que es el material del que están hechos los circuitos integrados resultó problemática Una razón para explicar esto es el hecho de que las neuronas crecen y se mueven de un lado a otro sobre la superficie del silicio con lo que se dificulta mantener la interfase entre los dos materiales Se desarrollaron varias soluciones distintas incluyendo la creación de diminutas vallas que mantienen a las neuronas en su lugar El desarrollo de redes neuronales híbridas que integran circuitos electrónicos y neuronas reales puede a la larga derivar en implantes que se unan directamente a nuestros sistemas nerviosos tal vez para ampliar las capacidades de nuestros cerebros El futuro de la robótica Los futuros avances en inteligencia artificial conducirán ciertamente a los robots más inteligentes más adaptables y más comunes Es probable que la mayoría de las emociones de los emocionantes avances en robótica encuentren aplicaciones en el terreno militar y de exploración del espacio De hecho ya hay robots semiautomáticos que han explorado parte de la superficie de Marte Con la inteligencia genuina los robots serían capaces de encargarse de la misión completa recopilar muestras y llevar a cabo experimentos Los robots inteligentes también serán útiles en la construcción de bases en la Luna o en Marte Las aplicaciones militares de los robots comprenden ya una amplia gama Algunos misiles teledirigidos hacen uso de la inteligencia artificial para asegurarse de alcanzar sus blancos Se están desarrollando aviones de combate que vuelan por sí solos y pequeños robots voladores para fines de vigilancia Las aplicaciones militares de los robots inteligentes podrán ser tan terribles como impresionantes Sirvientes electrónicos Desde los años 50 el sueño de mucha gente ha sido tener robots en casa que se hagan cargo de la limpieza doméstica y de preparar y servir la comida Quizás esto sea realidad parcialmente con máquinas como la aspiradora inteligente que pueden evadir obstáculos y otros que aparecerán en los próximos años Estos robots tendrán inteligencia muy limitada pero tal vez cada casa dispondrá de su propia máquina pensante en el futuro lejano Para ser verdaderos acompañantes los robots deberían tener sus propias mentes pero crear estas requiere de una solución al mayor misterio de la neurociencia la conciencia Ejército de metal La película La guerra de las galaxias episodio 1 la amenaza fantasma muestra drones de batalla pero cuya forma humanoide les permite operar maquinaria diseñada para los humanos Sus cerebros electrónicos estaban coordinados a la distancia por supercomputadoras Ayuda en casa Si los investigadores en inteligencia artificial pueden crear máquinas pensantes genuinas algún día podrás ver a un sirviente electrónico llevándote el periódico en la mañana Sueños de silicio La gente imagina computadoras con mentes propias pero ¿es posible que las computadoras tengan esperanzas y sueños propios? ¿Verdaderamente consciente? Las redes neuronales artificiales hacen algo parecido a soñar cuando sus entradas están desconectadas generan sus propios patrones de actividad pero la creatividad de la conciencia permanece como una perspectiva distante Algunos investigadores esperan que surja en las redes neuronales artificiales bottom up pero la conciencia parece ser mucho más que solo un comportamiento y su estudio todavía cae principalmente dentro de los dominios de la filosofía nadie sabe qué es ni cómo funciona una teoría propuesta por Stuart Hammerford y Roger Penrose sugiere que diminutas estructuras llamadas microtúbulos estén fuertemente involucradas estas son moléculas cilíndricas largas y delgadas que yacen en el interior de la mayoría de las células del cuerpo incluidas las neuronas se ha insinuado que la teoría cuántica interviene de alguna manera en la conciencia de acuerdo con la teoría de Hamm Merhoff y Penrose la información pasa entre las moléculas que forman los microtúbulos en las neuronas del cerebro las reglas de la mayoría de la teoría cuántica escapan al propósito de este libro pero si la teoría de Hammerhoff y Penrose es correcta resulta casi imposible producir conciencia en cualquier computadora convencional la computación ha dejado de referirse a las computadoras se refiere a la vida Nicolás Negroponte sin embargo se está ya examinando la posibilidad de utilizar la teoría cuántica como base del procesamiento de la información las computadoras cuánticas serían mucho más poderosas que las convencionales ¿podrían ser también conscientes? parece razonable suponer que cuando nuestra comprensión de la inteligencia sea lo suficientemente avanzada nuestros esfuerzos para imitar los aspectos del cerebro recién descubiertos nos acercarán a la creación de máquinas con verdaderos cerebros electrónicos ¿qué sucede si creamos máquinas con una inteligencia equivalente a la nuestra? ¿qué si se vuelven hambrientas de poder y frustradas con las fallas de sus creadores humanos? ¿podrían plantear una amenaza a la vida humana? si algún día llegan a existir máquinas inteligentes con pensamientos recuerdos deseos y comprensión independientes ¿se considerarían seres vivos? ¿tendrían derechos? ¿sería un crimen apagar una de ellas? si los avances en inteligencia artificial continúan será relevante responder estas cuestiones mundo interior los microtúbulos son estructuras que están en el fondo de las células humanas ¿podrían ser la clave de la conciencia? estructura espiral de un microtúbulo contiene diversos microtúbulos un axón sinapsis dendrita cuerpo de la célula ¿amigo o enemigo? los pesimistas que nos rodean estarían más felices si las máquinas con mentes y libre albedrío nunca se vuelven una realidad glosario agente inteligente programa de cómputo semi inteligente que puede realizar tareas laboriosas o repetitivas con las que ahorra tiempo a los usuarios de computadora los agentes inteligentes se encuentran típicamente en internet donde realizan búsquedas automatizadas en la world wide web algoritmo procedimiento claramente definido para resolver un problema paso a paso hay un algoritmo para cada problema matemático solucionable y cada algoritmo puede desarrollarse como un programa de cómputo algoritmo genético enfoque utilizado en las redes neuronales artificiales para resolver un problema matemático que imita la evolución natural con el propósito de encontrar el mejor algoritmo para determinado problema se intenta con muchos algoritmos posibles y los mejores se seleccionan y modifican ligeramente para después intentar nuevamente el proceso se repite a lo largo de muchas generaciones análisis gramatical parsing análisis de una oración en la frase de que está compuesta con un intento para encontrar la función de cada palabra análogo es lo opuesto a digital la mayoría de las computadoras utiliza electrónica digital trabajan con números binarios con valores discretos de la misma manera como tú solo puedes pararte a ciertas alturas sobre las escaleras los circuitos electrónicos análogos funcionan con valores continuos de la misma manera como tú puedes pararte a cualquier altura sobre una pendiente continua autónomo describe algo que está bajo su propio control uno de los principales objetivos de la investigación en inteligencia artificial es diseñar robots autónomos autoorganización capacidad de las redes neuronales artificiales para encontrar patrones en información sin ser programadas para buscarlos axón rama de la neurona biológica que transporta su salida una neurona tiene solo un axón binario sistema numérico con solo dos dígitos cero y uno y que se utiliza como la base de la electrónica digital en la mayoría de las computadoras bottom up esto es de lo particular a lo general enfoque en inteligencia artificial que intenta imitar la arquitectura del cerebro mediante el empleo de redes neuronales artificiales ver también emergencia capa oculta cualquier capa de las neuronas artificiales que cae entre la capa de entrada y la capa de salida de una red neuronal artificial ciencia cognoscitiva rama de la ciencia interesada en desarrollar teorías sobre la percepción el pensamiento y el aprendizaje humanos chatbot programa de cómputo capaz de sostener una conversación típicamente vía internet con un usuario de computadora puede analizar oraciones y estructuras respuestas algunas chatbots aprenden de sus conversaciones y hacen que éstas parezcan convincentemente humanas ver también prueba touring con puerta lógica circuito electrónico encontrado en una computadora que realiza operaciones lógicas sencillas utilizando matemáticas binarias muchas compuertas lógicas interconectadas se encuentran dentro del cpu de una computadora digital cpu siglas en inglés de la unidad central de procesamiento la parte de una computadora que ejecuta las instrucciones que forman los programas de cómputo dentro de una cpu las instrucciones y la información están representadas como números binarios dendrita parte de la neurona biológica que recibe estimulación de otras neuronas la mayoría de las neuronas tiene cientos de dendritas ver también sinapsis axón dualismo idea de que la mente está separada del mundo físico y no puede ser explicada por las teorías científicas la mayoría de los neurocientíficos considera que el dualismo es falso emergencia aparición de un comportamiento o algún otro aspecto de un sistema complejo típicamente un sistema hecho de muchas partes semi independientes interactuando juntas muchos neurocientíficos consideran que la conciencia es una propiedad emergente de las neuronas que forman el cerebro humano y los investigadores en inteligencia artificial con el enfoque bottom up esperan reproducirla algún día en una computadora estado intencional cualquier estado mental interno sentido que lleva consigo significado o intención incluyendo creencias deseos temores y dolor la intención es uno de los obstáculos principales para crear sistemas de cómputo verdaderamente inteligentes heurísticos enfoques generalizados para resolver problemas reglas empíricas que pueden usarse para diseñar programas de cómputo i.a. débil inteligencia que no es tan diversa o flexible como la humana pero que comparte algunas de sus características un sistema de cómputo con i.a. débil no necesita una mente propia comparar con la i.a. i.a. término utilizado para significar inteligencia genuina parecida a la humana una computadora con i.a. fuerte tendría una mente y sus propios pensamientos independientes ingeniería neuromórfica rama de la inteligencia artificial que utiliza electrónica analoga en lugar de electrónica digital imita el comportamiento de los elementos del cerebro humano de manera más directa que otros enfoques lógica difusa rama de las matemáticas y la ciencia de la computación en la que pueden usarse las verdades parciales en la mayoría de las aplicaciones de computación una declaración particular es verdadera o falsa de acuerdo con las reglas de la lógica convencional microtúbulos diminutas estructuras proteínicas que se encuentran dentro de las células de objetos vivientes algunos neurocientíficos consideran que los microtúbulos son importantes en la creación de conciencia neurona unidad básica del sistema nervioso de un animal la operación de una neurona es bien conocida la mayoría de los neurocientíficos considera que la operación colectiva de millones de neuronas en el cerebro humano provoca que haya aprendizaje percepción y aún conciencia neurona artificial circuito electrónico diseñado para comportarse de manera similar a una neurona biológica real una neurona artificial puede también simularse en una computadora como un algoritmo neurotransmisor cualesquiera de los diversos químicos producidos por las neuronas en el cerebro que conducen impulsos nerviosos a lo largo de la hendidura entre dos neuronas perceptron primera red neuronal artificial diseñada en 1957 por frank rosenblatt las redes neuronales artificiales basadas en el perceptron se han utilizado en muchas aplicaciones distintas peso número utilizado en redes neuronales artificiales para representar la fuerza de la conexión entre las neuronas artificiales ver también sinapsis algunos pesos son negativos para reflejar el hecho de que ciertas entradas a una neurona biológica pueden inhibir el disparo de la neurona potencial post sináptico carga eléctrica inducida dentro de la membrana de una neurona cuando las moléculas del neurotransmisor son liberadas a través de una sinapsis cuando la suma de potenciales post sinápticos de mucha sinapsis alcanza un determinado umbral la neurona dispara y produce varios pulsos a lo largo del axón procesamiento natural del lenguaje procesos mediante el cual las computadoras pueden analizar operaciones y generar respuestas gramaticalmente correctas ver también análisis gramatical o parsing procesamiento en paralelo enfoque en computación que utiliza muchas unidades de procesamiento ver cpu actuando al mismo tiempo cada una de ellas aborda parte de un problema programa conjunto de instrucciones realizadas por un cpu un programa es una expresión de un algoritmo propagación hacia atrás técnica usada en la mayoría de las redes neuronales artificiales en la cual los pesos de las neuronas artificiales son modificados por una cantidad que depende del grado de error en la salida de una red estos errores se alimentan de nuevo a través de cada capa de la red lo que permite a las redes aprender a reconocer muy eficazmente nuevos patrones prueba Turing escenario con un programa de cómputo que sostiene una conversación con un ser humano a través de mensajes tecleados la prueba Turing fue propuesta por el matemático Alan Turing quien consideraba que cualquier computadora que podría engañar a alguien haciéndole creer que era un ser humano podría llamarse legítimamente inteligente red bayciana tipo de red neuronal artificial que aprende a reconocer patrones en gran cantidad de información las redes baycianas se usan en una amplia gama de aplicaciones y están entre las redes neuronales artificiales más útiles y más poderosas ver también auto organización red neuronal artificial conjunto de neuronas artificiales interconectadas que pueden utilizarse para resolver problemas matemáticos las redes neuronales artificiales pueden producirse como componentes electrónicos por separado pero también pueden simularse como un algoritmo en una computadora semántica significado de una oración o frase la semántica es importante en nuestra comprensión y generación de lenguaje significativo y un obstáculo mayor para la creación de computadoras verdaderamente inteligentes sinapsis diminuta hendidura entre el axón de una neurona biológica y la dendrita de otra las señales nerviosas son transportadas a través de una sinapsis por los neurotransmisores sintaxis estructura lógica de las oraciones que pueden ser interpretadas y producidas exitosamente por programas de cómputo sistema experto programa de cómputo que da a los no expertos en un campo particular acceso al conocimiento experto típicamente un sistema experto tiene un conjunto organizado de hechos y conceptos llamado base del conocimiento y alguna forma de interactuar con éste y utilizarlo lo que se conoce como motor de inferencia top down esto es de lo general a lo particular enfoque en inteligencia artificial que aplica teorías acerca de la mente humana a los sistemas de cómputo los sistemas top down son exitosos para abordar problemas bien definidos como los de la lógica vida artificial rama de la ciencia que intenta reproducir ciertos rasgos esenciales de los sistemas vivos naturales en otros no vivos particularmente las computadoras la vida artificial y la inteligencia artificial están íntimamente relacionadas ver también algoritmo genético to y bien y y Gracias.